Un centenar de refugiados tibetanos expresaron este viernes en la India, donde se encuentra su gobierno en el exilio, su solidaridad con la revolución del papel blanco, como se conocen las protestas contra las restricciones sanitarias por el coronavirus que han sacudido varias ciudades en China. Activistas como el tibetano Tenzin Sundae afirmaron que comprenden la frustración y el peligro por el que pasan los que protestan en la China continental, ya que ellos lo han sufrido por más de siete décadas. El también escritor rodeado de decenas de refugiados equipados con banderas tibetanas calificó las protestas en China de revolución porque están pidiendo al Partido Comunista Chino que se vaya, y no solo en un lugar, sino en todo el país. Sundae acusó también al mandatario chino Xi Jinping de utilizar las restricciones contra el coronavirus para convertirse en presidente para siempre. La protesta de este viernes fue convocada por la ONG Congreso Juvenil Tibetano, que en los últimos días ha llevado a cabo varias acciones para mostrar el apoyo de los refugiados en la India a los manifestantes chinos.